Gracias, señor presidente. Venezuela es el abismo social, económico, institucional y nacional. Cientos de muertos, miles de prisioneros y torturados y más de tres millones de exiliados. Yo recuerdo una frase de Lenin, lo digo para quien le siga, que decía que el exilio es un referéndum en el que se vota con los pies. Pues tres millones de votos para ese referéndum, según Lenin, en el que estoy de acuerdo como la referencia. Sigo, Maduro es el poder de facto fundamentado en unas elecciones fraudulentas y solamente se basa en el poder de la fuerza bruta, la capacidad de represión apoyado por el sistema de inteligencia cubano. Es las antípodas de la libertad, las antípodas de la revolución y las antípodas de una idea que para mí es noble y que se llama socialismo. El legítimo presidente de Venezuela, el presidente constitucional es Juan Guaidó. No hay más que leer el artículo 233 de la Constitución porque dejó de serlo el presidente Maduro cuando convocó unas elecciones, terminó su plazo y eran perfectamente fraudulentas. Por lo tanto, pedir a un presidente que no es presidente para que actúe como presidente y en función de esa supuesta presidencia convocar unas elecciones, no solamente es un surrealismo que es digno de Salvador Dalí, es sencillamente marxismo, pero versión Groucho Marx. Porque durante todo ese periodo ha habido más de mil prisioneros más en los días que llevan transcurridos desde que se le piden elecciones a quien no puede convocarlas. Así que fracasadas todas las mediaciones, lo único que queda es una acción clara y determinante de este Parlamento, que es lo que mañana vamos a votar. Y vamos a votar el reconocimiento del legítimo presidente de Venezuela, que es Juan Guaidó. Vamos a votar por el mantenimiento del reconocimiento de la única Asamblea, del único poder popular verdadero elegido de una forma democrática, que es la Asamblea Nacional de Venezuela. Vamos a pedir también por que se condene el régimen liberticida de Maduro y exigiremos una investigación plena en los crímenes realizados por el tirano. En consecuencia, algo que es muy sencillo y muy dramático. Se llama dignidad, democracia, derechos humanos. Se llama libertad. Y por lo tanto, del fondo de mi alma para el pueblo hermano venezolano, lo que tengo que decirles es ¡Viva Venezuela Libre!